DJ Freddy, ahora Estás escuchando al Rey del Sax, DJ Freddy Ahora que te vas no sé qué hacer De casa mi vida y a mi alma sin fe Ahora que te vas te siento dolor Es que yo te amo con todo el corazón Yo no sé si te podré olvidar Ni tan poco sé si no podré soportar No te vayas por favor Te lo pido con el corazón Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, que sin ti la vida no va a ser igual Arrepiéntete, arrepiéntete Todos mis errores por ti voy a cambiar Tú llegaste mi vida para enseñarme Tú supiste encenderme y luego apagarme Tú te hiciste indispensable para mí Y con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Poco a poco, lentamente Yo me muevo loco, loco y es porque Pero tengo ese caso que tristeza y que fracaso Y sí Y sí Y sí Yo te busco, tú te escondes Yo te llamo y no respondes nunca Y si tú estás enamorada de otro Yo no valgo nada Y sí Y sí Y sí Y sí Y sí Y sí Solamente una esperanza No, no Y sí Y sí No me tengas desconfianza No, no Y sí Y sí Tú me gustas Pero aparte Yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza No, no Y sí Y sí No me tengas desconfianza No, no Y sí Y sí Tú me gustas Pero aparte Yo te quiero en realidad Estás escuchando al rey del sax DJ Fadi Porque nosotros somos un mundo norteño Quiero estar siempre a tu lado Y huir de todo más De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Porque nosotros somos un mundo norteño Y yo te quiero en realidad Ahora Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir profundamente Quiero dormir profundamente Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Y no despertar llorando Durmiendo Durmiendo vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Yo sigo enamorado Yo sigo enamorado Es que me guste No quiero molestarlo Es necesario Decirle algunas cosas Yo sé muy bien que hoy Camina de su lado Igual que hoy hace un año Ella lo hacía conmigo Me voy a concentrar Del modo más amable No creo indispensable Decirle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Nunca dupe desamor y no desesperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente Traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Estás escuchando Al rey del sarx DJ Flavio Tómame Tómame O déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña De otro hogar Tómame Tómame O déjame Si no estoy despierto Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpa Mi vida No me amires Porque gallo y miro al cielo Porque no me ves Llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame O déjame Ni te espío Ni te quito Libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear No me amires Porque gallo y miro al cielo Porque no me ves Llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame O déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Hay ergida la mirada Trae contigo a mi rival Si es mejor que yo podré entonces llorar Llorar y Música 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 Gracias por ver el video.